Con la T, con la E, con la N, con la E, con la R, con la I, con la F, con la E, TNT, Tenerife La tierra donde yo nací, la tierra donde vivo, donde soy feliz Con la T, con la E, con la N, con la E, con la R, con la I, con la F, con la E, TNT, Tenerife La tierra donde vivo, donde soy feliz Yo soy de Tenerife, capital Santa Cruz Tú puedes ver el trailer desde el puerto de la cruz Mientras el mar me baña, veo nieve en la montaña Estamos a 30 grados mientras llueve en toda España En el Heliodoro, banderas blanqueazules El frente blanqueazul, los incondicionales Inolvidable Romel Fernández Felipe de Articia no se olvida a los grandes El mes de febrero, lo espera todo el año, todo buen chicharrero Quiero carnavales en la fiesta del pueblo Donde tú disfraces marineros, que yo llevo el desperro Compras tú la botella y mi hielo y cigarro El trayecto en el agua se canta en canciones como Camarero, yeah, camarero Uno de enero, dos de febrero El pasacalle, los famones, los conocen el país entero Con la T, con la E, con la N, con la E Con la R, con la E, con la F, con la E TNT, Tenerife, la tierra donde yo nací La tierra donde vivo, donde soy feliz Con la T, con la E, con la N, con la E Con la R, con la E, con la F, con la E TNT, Tenerife, la tierra donde yo nací La tierra donde vivo, donde soy feliz Playas espectaculares como Olmedano o como Taganana La caleta de los hippies de Armeñime, reina de las acampadas El verde de los montes de Anaga, piscina natural en Garachico O el dragón y co, de los vinos el mejor, el de la Aradaba Cuidado que atardecen los gigantes, se te cae la baba, boba Hay romerientes que te ponte tu traje de Magaloba Un 14 de agosto, Tenerife, Caminar Pues en Candelaria espera nuestra patrona Si la fe mueve montañas como la montaña, Guimar No te pierdas el socorro de la fiesta en la fiestona La laguna, Tacoronte, La Matanza y el Sausal Corazones, gente gina, tamaño espectacular El Rosario, Buena Vista, deje guía los hilos La T de Tenerife, es de tierra con estilo Con la T, con la E, con la N, con la E, con la R, con la I Con la F, con la E, T, T, Tenerife La tierra donde yo nací, la tierra donde vivo, donde soy feliz Con la T, con la E, con la N, con la E, con la R, con la I Con la F, con la E, T, Tenerife La tierra donde yo nací, la tierra donde vivo, donde soy feliz Con la T, con la N, con la R, con la F, con la E, T, Tenerife La tierra donde yo nací, la tierra donde vivo, donde soy feliz Con la T, con la N, con la R, con la F, con la E, T, Tenerife La tierra donde yo nací, la tierra donde vivo, donde soy feliz